El Kringerman se va a aventar de nuevo Me va a caer toda la roba encima No güey, si se quebra Dale, avíntate No, si se va a quebrar No güey, si se quebra Avíntate del otro pues No puedo ponerlo aquí Ahí está No mames ¿Qué me lo voy a hacer? Córrele Por qué Kringerman Esto va por todos mis hermanos ¡Aaah! 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 ¡Aaah!